Alfredo Citarraza, recibimos a uno de sus guitarristas, bienvenido Eduardo Toto Mendes. Qué maravilla, qué placer enorme. Por favor, para mí, gracias por la invitación, gracias por la memoria, porque hay que tenerlo presente, lo dijiste muy bien tú, personalmente va mi admiración de siempre a Alfredo, pero para mí yo he dicho que, vos dijiste mucho más fuera de frontera también, y es cierto, y gracias a Dios tuve la posibilidad de viajar con él bastante. Sí, para mí el cantautor de mayor estatura de este país, y ainda más. Yo qué querés que te diga. Yo estuve en el ESA, afuera del país, así que yo lo vi. Antes de seguir en esta entrevista, que está muy bien, mandarle un saludo fraterno a mi hermano, a mi compañero de siempre, hemos tocado muchísimo con él, este gran guitarrista que es Julio Cobelli, que tuvo un quebranto de salud, pero que está saliendo, porque estas entrevistas estaríamos juntos los dos. Claro, claro. Tal cual. Hemos trabajado durante muchos años juntos así. Lo hemos tenido a Julio en algún momento por acá también. Tremenda viola. Cada vez que suena una canción de Alfredo, se empiezan a escuchar los primeros acordes, y ya sabemos que es una canción de Alfredo. Y como que se hace presente, y reciente escuchábamos ahí, cuando veíamos el Tey, y vos tocando encima del Tey, y realmente es maravilloso. Es como que si se personificara la figura de Alfredo, ¿no? Sí. La cuestión es que, si hubiera que explicar cosas, tendríamos que pasar muchos días. Porque el tema es que, ¿viste el sonido citarrociano? Sí. Bueno, algunos lo tienen y otros no. Es curioso, ¿no? Tal cual. Bueno, es un secreto ese, vos sabés, que yo no sé. Porque, digo, no fue que Alfredo inventó las cuatro guitarras para que lo acompañaran. Claro. Porque eso viene de la época de Gardel. Claro. Amalia de la Vega. Y las guitarras son las mismas, además. Sí, guitarras criollas. Exacto, sí. Por eso elegí traer las criollas. Yo tengo electroacústica por el trabajo, pero es esa la que te pega en el pecho. Claro. Y por eso también, muchas veces, al presentar, ¿no? Hemos escuchado por ahí las guitarras de Cita Rosa. Viste que no es una canción de Cita Rosa, de Alfredo. No, no, las guitarras de Cita Rosa. El tema que yo lideré durante muchos años, las últimas guitarras que quedaron después del fallecimiento de Alfredo, que se llamó Cuarteto Citar Rosa, que hay un solo disco que lo... El tema es que, vos sabés, que ocurre una cosa rarísima. Por ejemplo, según el registro mío, Alfredo tuvo 53 guitarristas. Entre los argentinos y también se cuentan un cuarteto mexicano que tuve la posibilidad de conocerlo porque viajé a México y tuve la posibilidad de conocerlo a los tipos. Y yo no podía creer cómo hizo Alfredo para que los mexicanos tocaran una chamarrita. Porque sería lo mismo que me pidieran que yo tocara un corrido. Me puedo meter, pero no tengo el swing que tienen los tipos. Y claro, los tipos cuando nos vieron a los dos o tres años que regresamos con el cuarteto de guitarra, los tipos dijeron, nosotros esto no podemos tocar. Y bueno, está... ¿Era Alfredo el que los hacía tocar así? Vaya pregunta. Era un tipo que motivaba mucho. Pero el punto donde voy es que entre todos esos guitarristas sonaron para la voz de Alfredo. Claro. El misterio está ahí. ¿Por qué? Porque esos arreglos que nosotros hacíamos eran para Alfredo, no era para Juan. Y Juan podía cantarlo, pero no podía sostener esos arreglos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. ¿Por qué era como decía Estrazo? No, Estrazo lo que comentaba en Argentina cuando apareció alguien y dijo ¿Quién es esta persona que canta con voz de otro? Bueno, entonces, ¿por qué? Era una cosa impresionante. Toto, ¿cuál era la... Y me encantaría que me tocaras un pedacito. ¿Cuál era la primera canción que Alfredo decidía cantar en un show? O capaz que siempre variaba. Pero había una que si no estaba en primero o en segundo lugar. Variaba, sí. No, podía ser esta. No, podía ser esta. El Glimín de Becho. Qué maravilla. ¿Y vos fuiste consciente durante todo ese tiempo compartido de lo que significó y lo que iba a significar para tu vida y para tu carrera? ¿O con el paso de los años y con la distancia lograste tomar dimensión? Yo ya venía tocando, ¿no? Yo ya tocaba, ¿no? Por supuesto. Lo que sucede es que... Este, que en ese momento yo no tenía conciencia porque estaba viviendo al palo. Claro. Ese es el tema. Había una adrenalina arriba. Claro. Porque se ensayaba todos los días, porque se preparaban nuevos repertorios, porque había que grabar, porque había que viajar y ese tipo de cosas. Entonces yo no tenía conciencia. Tal es el punto, este, que vuelvo a reiterar sobre el asunto de la sonoridad, que a pesar de que cada uno tiene su propia sonoridad, porque yo no puedo tocar a los Julio Gobelli. Claro. Tócalo totalmente. Y Julio Gobelli toca a Julio Gobelli. Ahora, ¿por qué cuando nos mezclamos la cosa ya es otro sonido? Ah, misterio. Yo que decía, no, no, claro. Algunos quedamos con ese desecho y otros no, claro. Loto, ¿cómo era en la interna, Alfredo? Fuera del escenario. ¿Era una persona que se abría, que hablaba mucho o al revés, era reservado? No, no, no. Alfredo, en realidad, más allá de la postura, de su postura, de esa seria, era un tipo que era muy, muy, este, tenía mucho humor, porque le gustaba hacer cuentos y le gustaba que le contaran. Se reía mucho. Por ejemplo, yo era, casi siempre era compañero de él al truco y me hacía perder los partidos solamente para haberme enojado, ¿entendés? Se reía de una manera inclinada. Se divertía. Sí, sí, no, 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 él era muy, este, y bueno, un hombre muy ilustrado, ¿no? Yo aprendí muchísimo con él, porque ustedes saben que estamos en una gira, no, estamos en Buenos Aires, este, en un espectáculo en el Obra Sanitaria, allá en el, este, y entonces, este, yo iba, llevaba siempre el mate, siempre les llevaba mate, y entonces se encontraron con Aníbal Zampallo, y fíjense, por eso digo que lo que aprendí yo con él fue una cosa impresionante. Se pusieron a conversar con Aníbal Zampallo, yo me puse a llevarles mate, y conversaron de la dialéctica, y de Marx, y de Lenin, cero kilómetros yo, viste, oreja, viste, para ir, para descubrir después, a los años, a ver de qué era lo que estaban hablando los tipos. Este, entre tantas cosas, pero sobre todo también en la música, una cosa graciosísima, porque Aníbal Zampallo decía, este, él había, eh, había, este, compuesto, ese es el ritmo, que era un ritmo de sobrepaso, del litoral, así lo puso, Aníbal Zampallo decía que era, este, un sobrepaso, es un sobrepaso, macanudo, pero cuando se encontraron en esa oportunidad con Alfredo, Alfredo dijo, pero don Aníbal, dice, eso es un rajido doble, es esto. Y él dijo, sí, Alfredo, es un rajido doble, lo que sucede es que yo compuse esa canción y ese ritmo lo puse en la década del 60, en la que había una, una gran, este, una gran invasión de la música argentina, folclórica, de raíz folclórica, y si nosotros no teníamos nada para ofrecer, ¿te das cuenta vos? Así que ofreció él eso, lo mismo que el, este, la litola leña de Aníbal Zampallo, viste, por ejemplo, este, Río de los Pájaros. En realidad para este lado es litola leña, como lo dijo él, pero para el otro lado argentino, que lo conocían mucho más que lo conocíamos nosotros, es una, como se dice, un chamamé, claro. Es más lento, viste, viste que el lúmero 11 hace... Y eso es... Yo creo que cada una de las canciones de Alfredo... Escuchen esta... Y eso es... Y eso es... Y eso es... Crecer desde el pie... Qué cosa linda, qué cosa linda, qué cosa linda. Además está todo en la memoria, ¿no? La cantidad de veces que las habrás tocado. Sí, sí, sí. No, porque lo que pasa es que, bueno, hubo parte del repertorio en la que yo estuve de adentro. Estos arreglos fueron creados con Covilli, los creamos justamente para... Así que hay muchos temas, más allá del placer personal, en el sueño de tocar con él, de poder haber reproducido tantos otros temas, como Milonga Madre, de Corrales de Tranquera, todo ese tipo de cosas. Y yo estoy nombrando temas, por ejemplo, que se piensa, y estoy totalmente convencido que yo les nombro de esas canciones y para ustedes son de Alfredo todas. Y aunque les parezca mentira, hay algunas que no son. Por ejemplo, este... ¿Viste de No Olvidar? ¿Te acordás que hay una versión de... este... de La Vela? Sí. ¿Te acordás? Bueno. Esa canción no es de Alfredo. Alfredo la grabó y todo el mundo piensa que es de él, porque la hizo suya la canción. Claro. Esa canción es de Lucio Muniz. Es increíble. Por ejemplo, de Corrales a Tranquera, claro, una milonga impresionante, ¿no? Bueno, tremenda milonga. Un arreglo impresionante. La reconoció, la reconoció, de Corrales a Tranquera. Nadie decía, el autor, el autor no es Alfredo, es Osirio Rodríguez Castillo. Es increíble. ¿Cómo la...? Tenía esa magia también. Sí, tomaba la canción de tal manera y la plantaba que... La interpretación, todo. Sí, sí, sí. Y también, más allá de que nosotros estábamos, cada vez que escuchamos una canción de Alfredo, estás esperando que entre él con su magia, con su postura. Eso está. Es increíble como a cada una de las canciones le daba toda una sonoridad y una previa, porque la canción ya empieza a hablar, muchas veces uno espera que entre el cantante para disfrutar la canción. Sí. Me da la impresión de que con las canciones de Alfredo, ya desde el primer acorde, desde la primera nota, no solamente te marca que es Alfredo, sino que él también daba esa posibilidad de decir, señores, por eso lo que hablábamos hoy al principio, el cuarteto cita rosa, las guitarras de cita rosa, hablaban ya desde el primer acorde. ¿Vos sabés una cosa? Sí, está bien, está bien lo que vos dices. Sí, yo debo de comentar también que Alfredo fue un pionero en lo que significó el respeto a los músicos. Les comento que Alfredo podía ser, y de hecho lo hacía una vez al año, para su partido, que era el Partido Comunista, él hacía un evento, vamos a decir, a Beneficial. Pero los guitarristas cobraban siempre, me explico lo que digo, los músicos cobraban siempre. Digo eso también diciendo que él le dio el respeto y la estatura a la guitarra popular, a la guitarra criolla, porque fue el primero que nos hizo sentar a nosotros en el escenario, porque nosotros tocábamos con Cuelcante. Él fue el que dijo, no, no, mi guitarrista ahora se sienta, le pone el micrófono y se siente como tú y yo. Y después, esa otra previa de la que vos decís, es cierto, mirá. La introducción para Milón a Madre, es lo que decías vos. ¿Vos esperabas que saliera el cantor? No, sale la instrumental. Claro, es maravilloso. Y en esta pieza que vimos hace poquito, en homenaje a la Sala Citarrosa a Alfredo, ¿cómo eligieron las piezas? ¿Cómo fue el armado? No, no, yo las elegí yo. ¿Y por qué en esa particular? Bueno, porque lo que sucede, bueno, el violín de Becho, porque es una, ya es una milonga, ya que pasó el tiempo, ¿no? Y aparte en una tonalidad que es muy sensible, ¿no? Y fíjense ustedes, ¿no? Porque es tan... Y cuando canta, ¿no? Aparte por la historia, ¿no? Que el recuerdo de Becho Aymendi, el violinista que era tan amigo de él y ese tipo de cosa, ¿no? Y después, este... Y no elegí yo tocar melodías... Esta, este... Por ejemplo, era el violín de Becho. Pero nosotros habíamos compuesto con él las melodías largas y habíamos tenido la posibilidad de componer con Cobelli este... Melodía larga 2. Y yo estaba comentando de la tonalidad. La tonalidad que es sensible, que es el re menor. Y melodía larga 2 sale en re menor. Es instrumental. Porque yo hacía... Es tono menor. Fíjate qué inteligencia el tipo dijo, Vamos a completar toda la melodía esa. Y la completamos con Cobelli con él. Él nos silbaba, porque él le daba por silbar. Bueno, había que seguirlo. Bueno, nosotros hicimos toda una primera parte de tono menor, que fue la idea mía. Y el tipo dijo, ahora pásenla todo a tono mayor, porque es tono brillante, re mayor. ¿Entendés? Y la otra era... Que de hecho quedan las dos después. Qué maravilla. Toto, sabemos que tenés otro compromiso, que te están esperando en otro canal. Así que no queremos robarte más tiempo. Te agradecemos esto para seguir, no sé, toda la semana. Pero nos encantaría que te fueras con un pedacito de lo que vos quieras y nosotros nos vamos a la pausa con vos. ¿Te parece? Sí. Sí. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!